No sé si fueron los besos, pero sé que algo pasa acá Que ya este frenesico era fue así que enamoré de ti No sé si fueron los besos, pero sé que algo pasa acá Porque se me lo curiosicé que nunca podré tenerte Yeah, nunca podré tenerte Eres perfecta, al momento equivocado Ay, qué pecado Me enamoré de la luna Siento sol sabiendo que no estaremos juntos Baby, no tan amigunas Vivimos en mi corazón Porque en la vida yo no puedo, mi amor Mami, no me utilices Y tú, mi amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y se me ocurrió sin ser, nunca podré tenerte. Gracias. Y se me ocurrió sin ser, nunca podré tenerte. Gracias. 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 Gracias.